ritual de amor para que los demás me acepten con la santa muerte este ritual es especialmente para las gentes homosexuales los ingredientes que necesitamos son cinco velas blancas un baño herbal de la santísima muerte un jabón de la santísima muerte una veladora roja de la santísima muerte tres varitas de licencio santa muerte abre caminos un agua de la santísima muerte una vela aromática una estampa de la santa muerte un costalito de tela grande un llavero canita de la santísima muerte un ajo macho tres cuarzos color morado una mandarina una ramita de manzanilla dos pimientas blancas si no lo llegas a conseguir puedes utilizar la negra una rosa color rosa un sana una zanahoria pequeña y un recipiente lo que vamos a hacer en este ritual es que este ritual se lleva a cabo cualquier día pero a las 12 de la noche lo primero que vas a hacer es que vas a bañarte como acostumbras con el baño herbal y el jabón vas a tratar de estar completamente relajado o relajada ya que de lo que se trata es limpiar toda la energía negativa y estar muy tranquilo o tranquila para la hora del ritual disfrútale disfrútalo toma tu tiempo el jabón lo puedes conseguir usando hasta que se acabe prenderás y pondrás las velas blancas formando un pentágono de tal manera que tú y tus ingredientes quedan al centro ahora enciende la veladora aromática ponte posición de meditación inhala y exhala hazlo tres veces ahora vacía un poco de agua de la santísima muerte al recipiente y coloca el ramito de manzanilla ahora empapa tu altar y el cuarto donde estás del agua ayudándote con el ramo de manzanilla vas a pelar la mandarina después ahora la vamos a utilizar la cáscara a continuación la veladora de la santísima muerte le pondrás unos cachitos de la cáscara de la cascarilla y lo que sobra lo hechas al costalito al costalito también échale el ajo los cuarzos las pimientas la estampa la cadenita ollavero y la zanahoria y los tienes que cerrar muy bien soja la rosa y esparce las hojas en tu altar colócate enfrente de tu altar enciende los incencios y la baladora junto a tu santa muerte sujeta el costal con tu mano derecha a la altura del corazón mientras dices la siguiente oración oración de paz interna abro mi corazón a ti querida santa muerte y permito que tu paz llene mi ser en tu presencia siento paz serenidad confianza y fortaleza siento calma bajo tu cuidado amoroso querida santa muerte y entrego todas mis inquietudes a ti sabiendo que me apoyas y sustentas en todo lo que hago santísima muerte al mantener mi corazón y mente centrados en ti siento que tu paz infunde mi ser entero dándome seguridad y serenidad yo sé que sin importar mis preferencias e inclinaciones sexuales tú me quieres tú me amas tú me proteges tú me aceptas y siendo así mis hermanos serán más prudentes más conscientes más tolerantes y me respetarán como yo los respeto a mi amada santísima muerte te entrego todo sentimiento de confusión en la comunidad comodidad de tu presencia siento alegría y serenidad mi niña tu presencia me calma y tranquiliza todo a mi alrededor dirigiéndome a un lugar de perfecta paz al centrarme en tu presencia serena dejo ir toda inquietud y me siento protegido por tu amor amén el costal lo pones en tu altar y cuando se consuma totalmente se saca el llavero cadenita y se cargan a diario la estampa se pone en la cartera y lo demás se tira en una bolsa negra esto tienes que hacerlo con mucha fe y confianza eso es todo por hoy muchas gracias y bendiciones